Como tiene que cicatrizar por dentro, no es como que te cocen la piel si tienes una herida externa, entonces ella del oído sigue con la misma molestia, de repente se hace movimientos muy rápidos, se marea, pero bueno, ella está entrenando todos los días con sus compañeras, con sus compañeros, está muy echada para adelante, con mucho ánimo, con mucha ilusión de esta gira que es la más importante de América Latina, y bueno, pues yo auguro que van a tener mucho éxito, y ella como es una profesional dedicada al 100% a su trabajo. ¿Ya pudieron platicar? Es decir, el equilibrio no se ha visto tan afectado. No, cuando hace movimientos rápidos sí se ha llegado a marear, y el doctor dice que es normal, y es un proceso que no es rápido, entonces como puede durar un mes más, como puede durar tres meses más, no te dan una fecha exacta los doctores. Lo que sí vimos es que estaban abrazándolos el día de hoy, usted hablaba de una foto, posteaba en sus redes sociales una foto con sus hijos y ella abrazándose. Todas las mañanas nos abrazamos, lo primero que hacemos todas las mañanas es abrazarnos, y así empezamos nuestros días con nuestros hijos y ella. Y ella ahorita pues está en sus entrenamientos con sus compañeros, mis hijos están en un curso de verano porque pues ya acabó el ciclo escolar, están haciendo diferentes actividades, les gusta hacer deporte también, hoy van a estar en la bici, nadando, están muy contentos. ¿Los llevarán de gira o cómo se dividirán? Bien sabemos a través de las redes sociales que son una excelente familia, pero usted también creo que ya empieza también campaña, si no... Sí van a ir de gira, ellos van a estar yendo y viniendo conmigo por el ciclo escolar, pero van a estar, vamos a estar prácticamente, como los conciertos son los fines de semana, vamos a volar mucho y vamos a estar acompañándola, si no en la totalidad de los conciertos, en la gran mayoría, tanto sus hijos como yo. Justo como preparar a los chiquitos, si bien ya no están tan bebés, es más fácil o más difícil. Sí, esta bebé Emiliano tiene apenas tres años, Manuel tiene seis, están muy contentos, fíjate que han acompañado a su mamá recientemente, la semana pasada, entrenamientos que han tenido y les gusta mucho verla, es que para ellos es algo muy emocionante porque pues admiran y quieren mucho a su mamá y pues también tienen mucha ilusión de verla en el escenario. Ya pudieron platicar sobre si tomarán acciones legales o no, la última vez que platicamos nos decía que era la decisión de ella, ¿ya pudo platicar sobre esto? Pues ella es una decisión que ella va a tomar, si a mí me preguntaras, yo creo que sí debería de tomar acciones legales porque pues no puede ser que gente que se dedique a eso te puedan generar afectaciones de por vida, pero también sin embargo ella no lo desea hacer, pues es una decisión de ella y yo la voy a respetar.